¿Quién es? Buenas tardes Esteban, ya van 26 días exactos desde la desaparición de Tehueli. A pesar de los fuertes operativos de búsqueda y las pistas que fueron saliendo a la luz día a día, nada se sabe de él. Hoy familiares y amigos se están movilizando para pedir aparición urgente de Tehueli. Mirá, o la tengo a Verónica. Su hermana Verónica, ¿cómo estás viviendo estos momentos? ¿Y qué es lo último que sabés de la investigación? Bueno, hoy vine a ver la marcha que se estaba haciendo. No la convoco yo. Como sabrán, no tienen permiso de las familias para hacerlo. Nunca me preguntaron ni nada. Así que yo vine a ver personalmente con mi familia de qué se trataba. Porque acá yo lo que no quiero es que se trate de política, sino de la persona que estamos buscando, que es de Tehueli, de mi hermano. Y bueno, sobre después de la investigación, se sigue investigando. Pero, el pelado te habla. No entiendo qué tiene que ver la política. Sí, sí, te escucho. Perdóname, recordemos que hay dos personas detenidas, Ramos y el ciruja este, el Carrero. Montes. Y demás, Montes. ¿Vos qué querés que pasó? La verdad que no te sabría decir exactamente. No sabría qué decirte. Pero, ¿cuál es tu hipótesis central? ¿Que este Ramos lo mató y ocultó el cuerpo junto con el cartonero, con el ciruja, con Montes o qué? ¿Cuál es tu hipótesis? No sé, sinceramente se me cruzan un montón de cosas por la cabeza. No te sabría decir qué hipótesis o qué sucedió o qué hicieron realmente. Pero, ¿qué sentís vos? Hoy en día lo único que quiero es que lleguen hasta el final y que me digan qué fue lo que sucedió, qué es lo que pasó y que lo encuentren.